Pero mira a este hijo de sus siete minutos, ¡look! ¡Corre! ¡Zigzaguea, perra! ¡Zigzaguea! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa en qué horero me estén viendo, espero estén magníficamente bien. Y como bien saben, hoy es jueves... Sí, hoy es jueves de reseña del capítulo de la serie de Halo de Paramount Clos. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta temporada con el capítulo nueve, nueve. El cual voy a cambiar por primera vez un poquito la situación. Porque voy a decir que no me gustó, que me gustó, que me encantó y fascinó, pero al final que odié y detesté. Ha habido aquí un montón y una serie de sentimientos mezclados y encontrados por mi parte. Y pues bueno, se los voy a hacer saber. Antes de comenzar el video o mi reseña, déjenme les recuerdo dos cosas. La primera que está la rifa de este funquito pop vigente aquí en mi canal de Halo. El cual pues se los traje con mucho cariño, es un regalo pequeño, pero que espero que sea de su agrado. Lo único que tienes que hacer es ir, en la descripción del video está el link a donde tienes que ir. Y si estás suscrito, solo deja un comentario y ya participas. Por otro lado, la segunda cosa que les quiero recordar es que recuerden que esta es mi humilde opinión. No forzosamente quiero que piensen igual que yo o que estén de acuerdo al 100% conmigo. Para eso me gusta mucho que me dejen sus comentarios. Y de esa forma yo voy a poder hablar y contestar, siempre de la mejor manera posible, con ustedes. Ahora sí, vamos a comenzar con este show que no me gustó del capítulo del día de hoy. Como bien saben, mis críticas casi siempre, o mis puntos de vista, son muy basados en la historia. Con destellos de la historia de los videojuegos, libros, cómics, películas extra, etc. Que sí son canónicas dentro de la historia de Halo. Entonces, por más que intento no mezclarlo, se me sale. Pero bueno, vamos a comenzar con qué fue lo que no me gustó de este capítulo. Y pues bueno, vemos. Comienza el capítulo en que está el jefe maestro. Ahí hay una pequeña... voy a tratar de resumirlo porque puede que sea largo. Empiezan a verse que hay conflictos entre los Spartans. Esto no es que no me haya gustado, pero aquí tuve una confusión que me gustaría que algunos que vean el video me digan. Se ve que despierta el jefe maestro, están todos los Spartans tirados. Y de repente ve a 025, creo, ve a Kai, no sé, no estoy seguro. No, no es Kai. Bueno, ve a la otra Spartan. Y cuando se le queda viendo el jefe maestro le dice BGFB. Y se ve que el Gelo, el Spartan verde sale corriendo, ¿no? Y de repente volvemos a ver la toma que regresa el jefe maestro. Eso no lo entendí, quizás vi para adentro, no sé. Vemos que regresa el jefe maestro y se están apuntando... Le están apuntando a Kai y este Vanak y le apunta al jefe maestro. Y bueno, ahí ya un show de Tenerlovela donde el Kiss le dice, Oiga, jefe, dispárenme a mí porque yo lo secuestré junto con la doctora Katherine. No me gusta. No me gusta que le hagan la villana absoluta de esta serie. Definitivamente es algo que no me gusta. Pero bueno, es como mención honorífica. ¿Qué fue lo que no me gustó? Ya después de que vemos todo ese tema, vemos que la platinada alcanza a escapar. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, le voy a seguir diciendo la platinada. Alcanza a escapar en una nave Forerunner. Forerunner, ahora. En una nave Covenant. Perdón, perdón, estoy muy emocionado. Alcanza a escapar en una nave Covenant. Ahí te pasan otras escenas donde la doctora Katherine está escapando. Está acá y alcanza a subirse. Corre como un maldito diablo. Eso estuvo también súper guapo. Pero todo esto lo estoy mencionando por un objetivo. Se ve que corre, se sube a la nave. La derriba ella sola con una pistola MK45. Y se mete. Ahí se da en un quien vive. Mata al ayudante de la doctora Katherine. Se hace un pinche resmadre ahí sabroso merequetengue cabaretero. Y pues bueno, ¿no? Alcanzamos a ver que por más que los Spartans corren y todo el asunto, la platinada se nos pela. Y se va a su planeta. Después de todo este asunto, vamos a lo que no me gustó. Estoy resumiendo un poquito el capítulo. Resulta que en algún punto dentro de la situación, de las peleas, etc. Vemos a la pobrecilla platinada. Hoy sentí feo y por eso no me gustó. Que toca el artefacto para salvar a John. O al menos eso es lo que yo entendí. Ella ya se olfateaba que la iban a traicionar. Porque después de que les da el artefacto a los asquerosos profetas. Hay una escena en donde se ve que dicen. Oh, mira la pobrecita se está preparando para que sea el sacrificio. Y es lo que ella no sabe. Entonces ya desde un principio su final estaba trazado. Entonces vemos que toca el artefacto para salvar a John. Al Spartan Verde. Y resulta que cuando lo toca, expande a todos los Spartans. Ellos tienen otra vez su reencuentro dentro de sus memorias, dentro del artefacto. No estoy muy seguro de qué es lo que pasa ahí. Entiendo que hay como una conexión wifi entre sus cerebros. Y resulta que están hablando y ella le dice que no, que se queden ahí, que es a donde pertenecen. John le dice que no, que suelta el artefacto. Y vemos que está la batalla ahí en todo lo que da. Y cae en un arrebato de desesperación. Le mete un balazo en el pecho. Hola que te parió. Dentro del tema que está hablando con John, se ve que empieza a sangrar del pecho. Y cae, desaparece, cae al suelo, desaparece de su conexión wifi cerebral que tiene con John. Y la vemos tirada en el suelo y cae apuntándole con una pistola y le dice, jefe. No sean así. Miren, no me gusta por esta situación. Ya después de que te das cuenta de que esta serie de Halo, de Paramount Plus, es muy telenovelesca. No está padre que la pobrecilla meten a una heroína a ser la contraparte del reclamador del jefe maestro. Algunos me han dicho que es por la forzada inclusión, porque como solamente va a haber un héroe hombre y no una mujer. Ese tipo de cosas que yo digo, a mí se me hacen absurdas por muchas situaciones. En el juego de Metroid, la heroína es Samus y siempre va a ser ella. Y está súper cool que sea mujer. Yo nunca he visto malo que sea la protagonista y la heroína única o mujer. Pero bueno, aquí lo están haciendo así. Entonces, después de que han metido un papel de una heroína nueva a la serie, la matan. La terminan matando. Y de la manera más estúpida que se les pudo ocurrir. La Spartan 025 Kai es una Spartan especializada en francotirador. Es decir, que su puntería es excepcional, mucho mejor que las demás Spartans. O es lo que te hacen notar. Se ve que pelea de hecho con los élites y con la MK45 les da headshots y los mata de un solo tipo. No hubiera sido mejor que le volara la mano para cortar la transmisión. Y dejar viva a este personaje que de verdad ha sufrido muchísimo dentro de la historia. Porque ella tenía que dar un balazo en el pecho. Cuando le pudo haber nada más volado unos dedos y haber cortado la transmisión. Por lógica se iba a soltar sí o sí. Güey, la mataron de la forma más estúpida y más triste que he podido ver en cualquier otra serie. Es tristísima su muerte. No me gustó. Eso no me gustó. A un poquito de que lo odiara. O sea, después de que te hacen que le tomes cierto cariño. Porque todos la joden. Todos la traicionan. Todos la electrocutan. Nadie cree en ella. Se vio forzada a traicionar a la humanidad para tener una vida un poco mejor que en el planeta de basura que estaba. Pobrecilla. Le ha llovido sobre mojado a la pobre. Y ya que te van dando ese tema. El capítulo anterior no me gustó. Porque dices. Güey, ¿cómo tuvo sexo el jefe maestro? Eso ni siquiera va. Repito. Me cuesta mucho dejar las historias de antaño. Pero ya que te hacen más o menos ver que la pobre está jodida. Porque nadie la quiere. Nadie la ama. Y el único que siente empatear por ella es el jefe maestro. Le meten un pinche balazo en el pecho y la matan. Y les voy a decir que es lo que más me encabrona. Que estoy seguro que lo están haciendo. Porque Cuanja va a terminar siendo. La otra parte de la reclamadora del jefe maestro. Del Espartam Verde. Y no está cool. No está cool. Porque mil veces prefería a la platinada que a Cuanja. No mames. De verdad. Se la bañaron. Se la re que te contrabañaron. Pero bueno. Eso fue lo que no me gustó. Vámonos rápido. Porque si no así va a durar bastante el video. Después. ¿Qué fue lo que me gustó? Muchísimo. Esto es a casi nada de un me encantó. Pero es que hubo una parte que me encantó más. ¿Qué fue lo que me gustó mucho? Joder. Sigo. Sigo diciendo lo mismo. La historia no es ni de broma. Es una porquería. De muchos aspectos. Y la comparo. Tristemente. No lo puedo dejar de hacer. Con la historia de antaño. Pero los efectos especiales. Y las batallas. Puta. No me jodas. Qué pinches batallas tan más buenísimas. Vemos ahí. A los Spartans disparando. Usando las armas. Eh. Un chinguero. Le sale una flota. Covenant completa. Contra cuatro Spartans. Wow. Pedazo. Pedazo de batalla. Vemos al jefe maestro. No es el jefe maestro. Vemos. Perdón. Costumbre. Vemos al Spartan verde. De pelear contra cuatro o cinco brutes. Es Spartan. Que muchos decían. Que era Atri. Era Atriox. El cual yo siempre dije. No. No es Atriox. Ha de haber sido. Ha de ser. Han de estar haciendo alusión. A esos comandantes brutes. Que se ven en. En varias partes. De los juegos. De. De. De las historias. Han de estar haciendo esa alusión. Pero ni de pedo. No se parece a Atriox. Por ahí. Un tequilmaster. Me dijo. No. Si. Si. Dijeron. En uno. En un canal. De no se que. Que era Atriox. No. Ni madre. Se ve que no es Atriox. Porque a final de cuentas. Lo matan. Le disparan. Con el pinche. Este. Con el. El pelican. Y lo terminan matando. Se ve que sale volando. De que lo rafaguean. Con la pinche metralleta. Y se muere. Por lógica. No me digan. Que después de ese pinche metralletón. Que le mete. Que se ve que sale volando. Va a vivir. Pero bueno. Y aparte. Atriox. No tiene las. Las. Ay. ¿Cómo se llama? Las cicatrices en la cara. Que se ve que le deja el jefe maestro. Cuando le dispara. El Spartan Verde. Que se ve que le dispara en la cara. Bueno. También me gustó muchísimo. La cine. Todo. Todo tiene que ver con. Con. Con las cinemáticas. O los efectos especiales. Que se ve que salta. El Spartan Verde. Con su equipo plata. Y van cayendo. Y la. No. 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 Guapísimo. La alusión. Que hacen. Cuando se ve que los Grunts. Están durmiendo. Muy buen detalle. Muy buen detalle. Tomado de los videojuegos. Y se ve que le cae encima. Al pobre. Y todos así. Caen. Todos los Spartans. Caen encima de los. De los Grunts. También hacen alusión. A que los Spartans. Son demasiado duros. Pueden aventar. De plata. De lugares muy altos. Y no les va a pasar nada. ¿No? Que es lo que siempre vimos. En los videojuegos. Con el jefe maestro. Entonces. Vemos esa parte. En donde se avienta. Les cae encima. Comienza la batalla. Me fascinó. Me encantó. Sí. Sí. De cierta forma. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Quedé encantado. Por ese pedazo de acción. Que nos. Que nos dejaron. Que fue casi la mitad. Del episodio. Y por eso. Pude. Estuve a nada. De perdonar. Todos los pecados pasados. Y decir. Arre. Arre con la que barre. Espero con ansias. La próxima temporada. La tenían que cagar. Oh. También. Antes de que. Vayamos a lo que odié. Oh. La mierda. Oh. La mierda. Güey. ¿Cómo le pegan la plasma? A la Spartan 025. No mames. Pinche grunt mamón. Le pegan la plasma. Se ve. En la escena. Que. Que. Que explotan. Ella. Junto con. Con Kai. Y la dejan. Super mega mal herida. La pobre. Uf. La madre y el padre. Que te parió. De verdad. Que. Que escenas. Que escenas. Yo quedé. Yo quedé esas escenas. Enamorado. Enamorado. Muy buenas escenas. Para Mount Plus. Debo de reconocer. Que haces. Excelente. Trabajo visual. Con efectos especiales. No te lo voy a negar. Vamos a lo sabroso. Que es lo que. No. Yo creo que voy a dejar. Al final. Lo que odié. Voy a lo que me encantó. Vemos una escena. En donde está la. Hija. De esta Katherine. Ni siquiera se parece a la. A la capitana Kiss. Pero bueno. Vemos una escena. En donde va. Y le dice. Después de un largo show. En poder. Capturar. A la doctora Katherine. Porque se le pela a Kai. Vemos que se escapa. En una cápsula. La capturan. De verdad. De una manera. Exagerada. Como con. 7, 8 Marines. Apuntándoles. Con DMR. O BR. No estoy seguro. De que rifle. Creo que era BR. El chiste es de que bueno. Ya después de que vemos. Que la pinches. Se capturan. Y todo el despapay. Y todo el show. A la madre. Vemos a la hija. Y le dice una. Una parte. Que en su momento. Me emperró. De verdad. Me emperró. Y le dice. Ja. Vamos a creer. Casi casi. Lo voy a decir a mis palabras. ¿No? ¿Quién hubiera pensado. Que íbamos a ver a la doctora Katherine. En este estado. Se te acusa de. De rapto. Se te acusa de traición. Bla bla bla. ¿No? De verdad. Que bueno. Que estás casi casi. Le dice. ¿No? Que estás en esta situación. Tan penosa. Llena de tierra. Toda madreada. Y se ve que la doctora Katherine. Le dice. Hija. Siempre te quise mantener. Alejada de este desmadre. Y creo que al hacer esto. Te terminé atrayendo. En su momento. Me encabronó. Me desespero muchísimo. Porque dije. Güey. La doctora Katherine. De verdad. Ni siquiera. Se hubiera dejado atrapar. Y entonces. Un poquito más adelante. Se ve que la doctora Katherine. Está teniendo un ataque. Una convulsión. Le está sangrando la nariz. Y entra este. Miranda. Y le dice. Y empieza a recordar. ¿No? Flashbacks. No. Es que los clones. Pues. Empezaron a mostrar estos síntomas. Sangraron la sal. Hasta que se murió. Huevos. Se les peló. Perros. Se les peló. Dejó un clon. Dejó un pedazo de clon. Ya con pelo. Y todo el desmadre. Y se les alcanzó a pelar. La que te parió. Trágate esa. En serio. Se les peló. Al final del capítulo. La podemos ver. Que está sentada. Escribiendo en su diario. Otro gran detalle. Que me gustó. Es el diario. Porque es. A lo que se alcanza a ver. Es muy parecido. O es idéntico. Al que te muestran. En los juegos de Halo Reach. Que. Que viene la edición especial. De coleccionista. Que viene con la estatua. Y el. Y estampas. Y la chingada. Y viene un diario. Que es donde tú lo lees. Y sacas un montón de información. Sobre los Spartans. Sus creaciones. Que pasó en el Reach. Como los secuestraron. En que momento. Ellos se enteran. De que son secuestrados. Pero al final del día. Siguen peleando. Entonces. Vemos esa situación. Del diario. Y me encantó. Me encantó. Que se haya escapado. Porque esa es la verdadera. Doctora Katherine. Esa es la verdadera. Doctora. Es más. Creo. Que la que estaba en la nave. Todo el tiempo. Fue la doctora Katherine. Fue la. Fue el clon. Fue el clon. De la doctora Katherine. Si. Claro. Si. Era la doctora Katherine. Que. Estúpido. Pero era el clon. De la doctora Katherine. Todo el tiempo. Fue el clon. Y se les peló. Ella ya estaba en otro pedo. Yo creo que le dijo a su clon. Mira. Tu misión es. Vas a hacer esto. Esto. Y esto. Y esto. Y si sale bien. Yo ya los voy a ver. En tal lugar del planeta. O la chingada. ¿No? Y pues. Pélate wey. Ella se. Ya se había ido. Cuando tuvo la brecha. Y todo el desmadre. Y pues la. La clon. Siguiendo órdenes. Pues estuvo en el. No. Espérate. Tenemos que hacer esto. Tenemos que capturar al jefe maestro. La chingada. No. Me tengo que quedar para ver esto. Porque aparte de todo. Recordemos que. Que los clones. Pues. Pueden ser manipulados. Sin que sepan que son clones. Entonces. Yo creo que. Ella nunca estuvo en la nave. Ella nunca estuvo con su asistonto. Simplemente se peló. Desde un principio. Wey. Me encantó. Y se ve. Que tiene otro asistente. Más cabrón. Porque. Se ve como más. Más serio. Más que se ve. Que llega y le dice. Doctora Catherine. Es momento de irnos. Oh si. Vámonos. Wey. Si. El otro me caía súper gordo. Era un asistonto. De porquería. Era. Era tonto. Y pesado. Pero eso. Me fascinó. De verdad. Me encantó. Un aplauso. Para. Para. Los que. Diseñaron. O. Hicieron esta escena. Dentro de. El guión. De la serie. Muy. Muy bueno. Porque. Respetaron. Respetaron. A la doctora Catherine. Que es una. Maldita. Genia. Loca. Y no la hicieron ver. Como eso que estaban. Mostrando en un principio. Derrotada. Llena de. De tierra. Devastada. Todo el tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo. Estuvo ella como clon. Esa es la realidad. ¿Quién sabe cuánto tiempo. Ella fue. Fue un clon. Pero bueno. Vamos. A terminar. Con lo que odié. Y que de verdad. Se me hace. Una ofensa. Una ofensa. Al verdadero jefe maestro. Y una ofensa. Al Spartan Verde. Es. Una ofensa. Dentro de la serie. Y fuera de la serie. Y el universo de Heide. Vemos. Eh. Que dentro de la batalla. Que les comentaba hace rato. Que me fascinó mucho. Me gustó bastante. Vemos que. El. El Spartan Verde. Está peleando. Y todos. De hecho. Le meten el plomazo. A la platinada. Porque todos. Están diciendo. Wey. Despierten. A. Ellos. Les llaman el jefe maestro. Pero. Despierten al Spartan Verde. Necesita pelear con nosotros. Porque. Saben. Saben. Que el Spartan Verde. Es buenísimo. En combate. Es el mejor. De todos. Por eso. Es el jefe maestro. Dentro de la serie. Total. Que ya lo despiertan. Eh. Vemos que. Comienza a pelear. Ahí un tanto. No. Vemos que los. Cortana. Le dice a. A. Al jefe maestro. Sabes que. Eh. Los tres Spartans. Cayeron. Solo quedas tú. Como le vamos a hacer. Para que los puedas. Sacar de esto. Haciendo un análisis. Eh. La única opción. Que tenemos. Es que tomes la. La. El artefacto. Y. Te escapes. Y los dejes atrás. Y le dice. El Spartan Verde. Con bastante honor. No. No podemos dejarlos. No podemos dejar a nadie atrás. Si se queda el artefacto. Y de hecho. Creo que le dice. Que ni el artefacto. Se lleve. Le dice. Que se vaya a él. Y le dice. El jefe maestro. No podemos dejar a nadie atrás. No podemos dejar el artefacto. Si dejamos el artefacto. Valió madres todo nuestro esfuerzo. No. Toma. Mi cuerpo. Y. 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 Entonces. Cortana. Se queda. Pensando. Y le dice. No. No puedo. No puedo hacer eso. Es que no. ¿Cómo crees? No chingues No sé qué No, no, no La única opción Cortana La única opción Es que tomes mi cuerpo Y tú Salves a todos Tomes el artefacto Llames al Pelican Y salgamos de aquí Cortana todavía le dice ¿Sabes qué? No chingues Y si no te puedo recuperar Y este Este gran sujeto Que al final No es el jefe maestro Jamás lo voy a reconocer Como el jefe maestro Pero sí como Bueno El Spartan Verde Le dice Confío en que lo Me regresarás Su madre Se muere Se muere el Spartan Verde Vemos que En algún punto se ve que Que se muere Que es un deceso Y entonces Cortana Entra a su cuerpo Entra a su cuerpo Comienza a disparar Con una precisión exagerada Lo cual Digo Eso supongo Que al ser una IA Lo puede hacer Tener mucho mejor Cálculo De cómo va a caer el disparo Hacia dónde tienes que apuntar Empieza a matar a todos Con pistolas plasma Lo cual es Es una estupidez Es una estupidez Dentro del mismo juego Sabes que la pistola plasma No hace ni siquiera daño Y si Quieres hacer bastante daño Para nada más quitar el sobreescudo Es dejándola recargada Pero ella dispara Porque Es súper chingona Y dispara Y empieza a matar a todos Pa 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 Vemos Les comentaba hace rato Que el que decían Que era Atriox Le cae el pinche pelican Encima Con disparos Y todo el desmadre Toma El artefacto Cae Y le dice Desesperada No No tomes el artefacto Jefe Pero ya no es el jefe A lo cual Te dan a entender Que la conciencia Del jefe maestro Es lo que activa El artefacto No su ADN Dentro de la historia Eso ya me confunde Porque te hablan De que al hacerle pruebas Encontraron en su ADN Cierta Eh Similitud Con el de la Platinada Pero te hablan de ADN Pero cuando Cortana Toma su cuerpo Ese ADN Deja de funcionar O como Porque el cuerpo Sigue vivo Lo que perdió Fue su mente Entonces Eso es algo Que dentro de la historia De esta serie Me tiene un poco confundido Si alguien me puede dejar Su comentario Y decir más o menos Que es Se lo agradeceré O sea O como lo debo de entender Total Que Eh Mata a todos Eh Los mantiene a raya Porque obviamente Puede controlar El pelican Lo cual bien Pudiera haber hecho Sin necesidad De tomar el cuerpo Del Espartan verde Eh Ya se ve que todos Se levantan Toma el artefacto Se lo llevan Eh Escapan Y se han sacado Que falta Que falta De honor Y que falta De respeto Hacia el verdadero Jefe maestro Y que falta De respeto Y de honor Hacia el Espartan verde Eh Dentro de la historia De los videojuegos Y de los comics Y de los libros El jefe maestro Destaca No solamente Por ser un excelente Guerrero Sino porque Cortana Se lo dicen Algunos de ellos Tienes suerte Tienes algo Que los demás No tienen Eh Te hablan De su impulso De su garra De que nunca Se rinde De que es el mejor De lo mejor Como ser humano Y dentro De la exposición A los cambios Que le hizo La doctora Katherine En su mentalidad En su En su forma De ser El es el mejor De lo mejor Principalmente Jamás Lo vemos Que se rinde Eh En el último juego De la última entrega De Halo Infinite Se ve que Después de estar dormido Quien sabe cuantos Pinches meses O años No recuerdo ahorita Eh Toma solamente una pistola Y de una pistola Empieza a matar Con una sola pistola Con una sola bala Empieza a hacer su desmadre Acaba con todo El pinche ejército Covenant Que estaba ahí Bueno no Covenant Desterrados Y que le hagan ahorita Esa falta de respeto En el que El El Este pobre cabrón Del Spartan Verde No podía Me queda claro Que ni de pedo Este Spartan Verde Se compara Con el jefe maestro Que yo 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 Respeto Amo Adoro Me encanta Su personaje Me queda claro Que no es el mismo Pero aún así Que pinche grosería Que le deje toda cortana Y que entonces Él y su entrenamiento ¿Dónde quedó? Él y su título Del jefe maestro ¿Dónde Miércoles de ceniza Quedó? De verdad Que mierda Acabo de ver Cortana se mete En su cuerpo Rescata a todos Vemos que Ya se van Muy 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 Orondos Los Los Profetas Ahí lloran Deténganlos Ni madre Se pelan Y termina el capítulo Diciéndole La Spartan Kai Al jefe maestro O al Spartan Verde O a Cortana Ahora De verdad Eres tú Y no contesta Que Jodidos Acabo de ver Termina la primera temporada Sé Por lo que se ha dicho Que hay una segunda temporada Que dentro de esta segunda temporada Que ya se Ya De hecho Está Está terminada Yo creo que van a dar ahorita Un lapso de unos 3 4 meses Para dejar que mucha gente Acabe de ver la primera temporada Porque obviamente sigue llegando gente a la serie Y comienza la segunda Yo Calculo Que va a salir por ahí de diciembre Y aparte de todo Ya están filmando la tercera temporada Obviamente La voy a ver Porque Es algo que me interesa Dentro del universo de Halo Que no es de Halo Pero no me gustó eso De verdad lo odié De verdad lo detesté Este capítulo Por eso les digo Que me dejó muchos sentimientos encontrados Sentí muy feo Por la platinada Sentí muy Muy horrible Que la hayan matado De esa manera tan estúpida Pude ver Una excelente escena de acción Que es yo creo que los fans De antaño Queríamos ver Pero con una historia Realista De los libros Y mucha gente Me ha dicho En los En los videos Y en los comentarios Es que si quieres ver Lo mismo Ve el juego No estúpidos No estúpidos Yo no me refiero A lo del juego Hay libros Hay libros Que tienen historias De verdad Hermosas Fascinantes Llenas de De Cosas Que pudieron haber Explotado En una serie A eso es a lo que yo me refiero Obvio Si quisiera saber La historia Del Del Halo 1 2 3 4 5 Infinite Halo Wars 1 Halo Wars 2 Halo El de esta chica Ay no me acuerdo La otra Spartan Que también Fue muy odiada Pues veo los juegos Y se acabó Veo las cinemáticas Pero todas esas personas Que me dicen Esas cosas Yo digo Yo creo que no saben Que hay libros Y cómics Y yo creo que no saben Ni siquiera entonces leer Porque si ya hubieran leído Esos libros A su madre Pensarían igual que yo Pudieron haber hecho Una mejor Historia Dentro de la De la saga Dentro de todo este desmadre A esta historia Que nos está diciendo Que va a ser De un multiverso De Halo Lo cual De verdad Siento lástima Por este Spartan Verde Ni siquiera Tuvo el valor De pelear Hasta el final Y como que Cortana En un último Yo hubiera hecho O hubiera visto Mejor este 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 giro En la trama Este Spartan Verde Llega Pelea con todas Sus fuerzas Con todas Sus Su alma Nunca se rinde Pero lamentablemente Se ve Arrebasado Por el brut Líder Por tantos Élites Venía de una madriza Que le acababan de dar Los otros dos Spartans Y tristemente Dice Al final Antes de que entre Quizás en coma Porque no creo que haya muerto Es obvio que no lo van a matar Pero antes de que De que entre en coma Le dice a Cortana Sálvalos El muere Y pues Cortana Se ve forzada En entrar en su cuerpo Y salvarlos ¿No? Hubiera sido mejor Y darle más respeto A la historia Y al héroe Que él es Dentro de la serie También Porque todos Lo podemos ver Todos Es jefe maestro Lo necesitamos Usted es el jefe maestro El almirante Se lo dice No necesitamos ahorita A John Necesitamos al jefe maestro Que usted siempre fue Y resulta que no Que no es el jefe maestro Ni que fue Ni que nada Se le entrega el cuerpo A Cortana Porque él es basura Y no iba a poder con eso Cuando No Simplemente Él hubiera podido Con un ejército Diez veces mayor Bueno Voy a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Si me odian Por lo que digo No me importa La verdad Si me aman Lo agradezco Que no creo que sea Tanto así Pero es una manera De decir que Si les gusta mi trabajo De verdad lo agradezco Si odian mi trabajo Pues también lo agradezco Me divierto mucho Contestando esos mensajes De hate Pero pues bueno Ha terminado la primera temporada Espero con Con cierta intriga Ni siquiera ansias Con cierta intriga Como van a seguir Con esta historia Del jefe maestro Del Spartan Verde Y que va a pasar Con todo este show Porque ahora Cortana Maneja el cuerpo Absolutamente Nada Absolutamente Nada Que ver Inaudito Inaudito Pero bueno Si es de su agrado El video Por favor Denle like Compártanlo Pero sobre todo Suscríbanse También si no es mucho pedir Denle click a la campanita Ya que de esa forma Youtube les va a estar avisando Cada que subo contenido Lo cual es muy a menudo También para mi Sería un honor Que me siguieran En Facebook Instagram Y ahora TikTok Con su voz De la partida de Halo Infinite Overwatch Rocket League Warzone Por decir Algunos juegos Y también Me encantaría Que me comenzaran A seguir en Twitch Donde streameo De lunes a viernes De 4 a 7 de la tarde Ahora si No me queda otra más Que decir Que soy Tequila MacGree Y recuerden Que esto no es un video Solo es un hasta Pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.